Y cambiamos de disciplina, los atletas también se preparan para los prejuegos en vista de los departamentales como sede principal Buenaventura, pero también sedes como Jumbo y Palmila. Son varias las categorías que competirán en los prejuegos. Nosotros tenemos un equipo preseleccionado para juegos departamentales, son 13 personas que vamos a llevar, 5 damas y 8 caballeros, pero también en esos prejuegos hay una categoría que se llama infantil y hay una que se llama iniciación, también llevamos unos representantes por Tuluá en esas categorías. El profe Luis Arevalo ha entrenado a conciencia la delegación que asistirá en representación de Tuluá. Serían 6 damas y serían 9 caballeros que estarán compitiendo en las pruebas programadas para estos prejuegos, pero también se nos va a abrir la oportunidad que ese grupo que está en la preselección de prejuegos, hay un TAP, o sea, son los niños que tienen 12 y 16 años, los cuales la Federación Colombiana está presta a darles una bonificación de 325 mil pesos si quedan clasificados entre los 40 mejores del país. El entrenador siempre deposita la confianza en sus alumnos y en su propio trabajo. Quiero lograr lo que quizás Tuluá no haya obtenido en participaciones a nivel departamentales en estos últimos años, que es obtener más de dos medallas de oro, lo cual me daría como un récord, me sentiría muy satisfecho de mi trabajo. Anteriormente hemos sido cuatro entrenadores y si los saco yo solo más de tres medallas, quiero decir que estoy al 100% y que me puedo dar por muy bien en el rendimiento que tienen los atletas. El grupo de atletismo está muy comprometido con el municipio y dará lo mejor de ellos para tener buenos resultados.